¡Aplausos! Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte No quiero sin ofender decirte que anda su rica El corazón te palpita, tan solo no es un poder Que te pere otra vez, eres la lluvia No quiero porque el corazón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que parte del corazón que he tenido la lluvia de la paz Y me afrope el corazón que sufrirá No soy pretencioso, amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo la escrita que me dobla el corazón Si la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Y luego bota la entrada y hace la de no escuchar Que ya en el tramo final hay apagada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos quizás tendré que escuchar Si no tendré que esperar a tal cosa que se acabe No quiero porque el corazón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que parte del corazón que he tenido la lluvia de la paz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!